Música Yo no quiero saber con quién tú estás Solo quiero saber cómo tú estás Soñé ayer que me tiraste un gol Y me levanté bien ahora No quiero que se confunda esto Voy a hablarte bien en esto Perderte me dolió un chingo Y aún estoy en el proceso Y qué difícil es de soltar Y saber que como tú no hay otra igual Más ganas de tomarme la porque Afrontar la situación Sabe esta depresión Se vuelve humana y come el cuarto Que era de los dos El nidito de amor Donde nos dimos todo Y esto solamente va peorando Porque voy a acabar llorando En frente de los muchachos Que me andan aconsejando Pero ninguno de ellos Sabía amar No quiero saber con quién tú estás Solo quiero saber cómo tú estás Soñé ayer que un mensaje tuyo llegó Donde me deseabas Tu rap y celo No quiero saber con quién tú estás Solo quiero saber cómo tú estás Soñé ayer que me tiraste un gol Y me levanté bien ahora Tanto sin hablar No te conozco ya Porque el candado de mi cora Se abre con tu ojo Menos le hablo otra cosa Pa' pichar Y le pregunto a Don Omar Si cuando le cantaba Vuelve ya volvió Pa' hacer lo mismo Yo le que le dijo a Romeo Que en vez de eso no era amor No le mintió Esto es una obsesión Yo vivo en una mentira En una mentira Yo precioso de ti Hasta cuando respiras Un amor como el tuyo Creo que nunca expira Y aunque no estés conmigo Siempre me inspira No quiero saber con quién tú estás Solo quiero saber cómo tú estás Soñé ayer que me tiraste un gol Y me levanté bien ahora Todo el mundo se dio cuenta Que estaba enamorado Pero yo decidí irme por aquí Y tú por allá Yo por ti todo lo daba Pero voy a parar de pensar en ti De pensar en ti La bebé que me puse a cantar tumbado Yo que siempre ando remangado Cristian Normal Melonina Melonina Yeah Just try it out En México está PR La compañía Quebró Yo